M.Nan, Salvador Sostres, con la puntilla. Más allá de la mera especulación, cualquier fiesta de fuegos de artificio, como ha sido el caso de Barbie Iglesias durante estos últimos meses. Nuestro Pablo no es más que una muñeca, y a estas alturas una muñeca rota de la política española. Pablo Iglesias no es más que un fantasma en una tienda de sábanas, un pedante engreído en una plaza de quejicas, un narciso frente al espejo roto de un país tan acostumbrado al bienestar y al excedente que ante las dificultades ya no es capaz de reaccionar con ninguna hombría y se lanza a los brazos de cualquier patán que le perdone la vida aunque no sea más que con ideas equivocadas, discursos que no se los toleraríamos ni a un taxista y las más baratas y vergonzosas mentiras. Pablo Iglesias dice estar harto de las Barbies de la política cuando él no ha pasado de muñeca pepona de esas que cuando les acaricias la barriguita se hacen pis encima. Los que con cuatro tertulias le han convertido en la mascota de los holgazanes han demostrado una vez más su nivel intelectual, moral y político y su gran cinismo de ricos empresarios de comunicación que se dedican a ganar dinero explotando la ignorancia y la desesperación de los pobres. En esta apasionante capacidad que tiene siempre la izquierda mediática cuando ya ni nosotros lo esperábamos de descender incluso otro peldaño.